¡Rey Monsan! ¡Rey Monsan! ¡Artillería! Suelto la artillería porque ya es el momento de que aparezca la cabeza de este movimiento el domador de tiburones entra por la sala como si nada le importaran tus palabras falsas sujeto el micro con firmeza para no soltarlo para que no me lo quiten y siempre esté a mi lado subiendo un escalón diario planeo arrasarlo si estoy parados por algo, si juego gano el cráneo echando humo como locomotora que rebosa de combustible pa' llegar ahora degastado pero orgulloso de mis demonios que han forjado esta persona entre paz y odio lo siento por no ser como todos quieren que sea soy como quiero y contra mi propia pelea ignoro el ruido, tengo otras prioridades cosechar ese fruto, no acto pa' ignorantes me levanto antes que el sol y me acuesto tarde maquinando en mi cabeza una obra aparte de lo que todos hacen, que no es el objetivo soy peculiar o a veces raro, pero me distingo del mismo calco repartido por todos los lados hay camonías repetidas que veo si salgo es una pena porque antes era otra movida lo mío es otra vuelta salte de mi vista salte de mi vista salte de mi vista salte de mi vista en pie de guerra desde que aprendí a correr me salta el paso de andar paso de foder pero si no hay pan en la mesa se vuelve otra vez a las andadas el hambre me hizo crecer no es tontería pero gracias a esto sé quien soy no soy como los tuyos no, fuck toys no me llores si no tienes para un modelito si las cosas se tuercen empieza el delito busca vidas y no busca birra sé que te gusta y como te pirra pa' vicios nunca falta a un saco de pasta y luego bolsillos vacíos y a pedir a mamá hace ya tiempo que el mundo se fue a la mierda solo quedamos unos pocos en la cubierta a flote con el alma puesta solo en las letras sé cuáles son mis intenciones y son concretas y son nervios trápagAS y son nervios trápagAS y son nervios trápagAS